Oremos por un bebé. ¿Cuál es tu historia bíblica favorita? En el país africano de Zambia, vive una madre cuya historia bíblica favorita es la de Ana. ¿Recuerdas la historia de Ana? Ana era una esposa amorosa que deseaba más que nada en el mundo poder convertirse en madre. Ella quería tener un bebé, sin embargo, no podía. Ella y su esposo esperaron durante muchos años, pero ningún bebé les nació. Ana estaba muy triste. En aquellos días, la gente de Israel viajaba a Silo una vez al año para adorar en el tabernáculo. Ana se sentía más triste que nunca durante esos viajes. Lloraba mucho y a veces se negaba a comer. Durante una visita a Silo, Ana fue al tabernáculo para pedirle a Dios que le concediera tener un bebé. Cuando Elí, el sumo sacerdote, la vio llorando y llorando, le dijo que Dios le daría el bebé que pedía. Y Dios lo hizo. Ana se convirtió en la madre más feliz cuando dio a luz a un niño al que llamó Samuel. Esta madre de Zambia leyó la historia de Ana en la Biblia y le gustó mucho. Como te imaginarás, esta madre también tenía un problema. Después de casarse, ella dio a luz a un bebé, pero después de él no llegaron más bebés. Ella y su esposo esperaron un año, dos años, cinco años, diez años. La gente comenzó a hacerles muchas preguntas. ¿Por qué no tienes más hijos? Le preguntó a ella una amiga. Es lo que hay. Respondió. Dios proveerá. Un vecino amable le sugirió que fuera al hospital para una revisión médica. Tal vez el médico pueda ayudarte. Le dijo. No, es lo que hay. Le respondió ella. Dios proveerá. Alguien le sugirió visitar al médico brujo. El médico brujo puede darte una pócima secreta. Dijo. Esta madre anhelaba un bebé, sin embargo, no creía en los médicos brujos y sabía que no podrían ayudarla. Ella creía en el Dios del cielo y estaba segura de que solo él podía darle un bebé. No, Dios proveerá. La historia de Ana le dio esperanza. Ana era una mujer consagrada a Dios que nunca dejaba de orar. Esta madre oró como Ana durante trece años y también su esposo oraba con ella. Dios, por favor, danos otro hijo, decían en oración. Entonces, un día notó algo diferente. Estaba embarazada. Ella y su esposo inmediatamente se arrodillaron para orar. Gracias, Dios. Decían. Unos meses más tarde, dio a luz a un bebé. Ella y el padre lo llamaron Chelela, que significa valió la pena en el idioma Tonga. Poco tiempo después, dio a luz a otro niño. A este niño lo llamaron Chacondela, que significa deja que ocurra. Hoy podríamos decir que ella es la madre más feliz de Zambia. Tiene tres niños y todos aman a Jesús. Dios ha bendecido a mi familia más de lo que yo anhelaba, dice la madre. Solo hay que tener paciencia. Cuando le pedimos a Dios algo bueno, con fe, él nos da más de lo que le pedimos. Marjorie Chizonga, la madre de nuestra historia, enseña economía doméstica y nutrición en la escuela secundaria Ruzango, ubicada en la tierra donde el misionero estadounidense William Harrison Anderson estableció la primera misión adventista en Rodecia del Norte, ahora Zambia, en 1905. Las ofrendas misioneras apoyaron la obra de Anderson en ese entonces y aún ayudan a difundir el evangelio a través de nuevos misioneros. Gracias por sus ofrendas misioneras.